Vamos a ver el segundo bloque, que es el bloque de la ginecología, y vamos a empezar también con la parte de fisiología, no porque sea un grupo de preguntas muy habituales, pero sí que también nos van a ayudar a entender cierta patología, sobre todo la patología funcional del ovario. Bueno, esta pregunta es una pregunta sencilla, es decir, la curva de temperatura basal de una mujer de 28 años muestra 36,5-36,6 durante todo un ciclo de 32 días. Debe considerarse que el ciclo es, pues es un ciclo anormal, posiblemente vinculado con anomulación. ¿Cómo podemos deducir esa información? Bueno, pues si veis en esta representación gráfica de las diferentes hormonas a lo largo del ciclo, vamos viendo cómo van a ir influenciando y cómo van a ir variando, pues fundamentalmente buscando lo que queremos a nivel del ovario y del endometrio. Si os dais cuenta, tenemos las dos primeras hormonas, que son las dos hormonas con adotropas, la FSH y la LH, son las que se van a encargar de estimular, de proliferar, de madurar y de inducir la ovulación. La hormona fundamental en la primera fase del ciclo va a ser la FSH y vamos a ver que empieza a trabajar ya desde los primeros días, mejor dicho, de los últimos días del ciclo previo, en el que vamos a observar una ligera elevación y esa ligera elevación lo que va a hacer es reclutar lo que conocemos como la cohorte folicular. Ese reclutamiento de folículos a nivel del ovario se va a continuar en los primeros días del ciclo. En este momento el crecimiento de los folículos es lento, la media, pues más o menos no suele ser más de un milímetro, dos milímetros al día, porque fundamentalmente lo que también es importante es que no solo vayan aumentando el número del tamaño de los folículos, sino que vayan pues aumentando el número de receptores para la propia FSH. Así vamos a ver que después de esa ligera elevación en los primeros días del ciclo vamos a tener un pequeño descenso de la FSH que frenará el crecimiento folicular para posteriormente ver que existe una elevación mucho más llamativa, mucho más rápida de la FSH que va a realizar la selección del folículo dominante. El folículo dominante será aquel folículo que tenga más receptores, mayor número de receptores y por tanto puede acelerar el crecimiento y ganar al resto de los folículos. En esta fase de aceleración del crecimiento, pues el ritmo de crecimiento es mucho mayor y vamos a ver ya folículos de un tamaño mucho más destacable. Al mismo tiempo vemos que a nivel de la glabona de otropina, también vemos que durante la primera fase del ciclo vamos a encontrar unos niveles elevados, no muy elevados, pero sí que hay LH, fundamentalmente porque esa LH la necesitamos para que el ovocito, para que el folículo pues vaya produciendo andrógenos a nivel de la teca, para que esos andrógenos pasen a nivel de la granulosa y sean el sustrato para que una enzima que tenemos a nivel de la granulosa que es la aromatasa sea capaz de producir estrógenos. Porque si vemos en la representación gráfica que es lo que ocurre con el estradiol, vemos que el estradiol va a ir aumentando progresivamente durante toda la primera fase del ciclo, siendo un marcador del crecimiento y de la maduración folicular. De manera que va a ser la señal que necesitemos para, bueno, pues inducir la ovulación. Cuando ese estradiol alcance cierto valor plasmático, que suele estar en torno a los 200 picogramos de tener estradiol en sangre, indica que tenemos un folículo maduro y por tanto que se puede inducir la ovulación. ¿Y cómo se va a producir la ovulación? Pues con una gran elevación en los valores plasmáticos de LH, que va a producir la rotura del folículo, la salida del ovocito y la transformación de ese folículo en un cuerpo lúteo. Y cuando aparece el cuerpo lúteo va a ser el momento en el que vamos a ver que aparece en escena la otra hormona del ciclo que es la progesterona, que solo se sintetiza a nivel del cuerpo lúteo y por tanto solo aparecerá en ciclos ovulatorios. Y dentro de las acciones que tiene esa progesterona, una de las acciones es la aceleración del metabolismo basal. Y ese aumento del metabolismo basal es lo que lleva consigo el cambio en la temperatura corporal, que también tenéis reflejado en esta parte de la gráfica. Veis que en la primera fase del ciclo donde no hay progesterona, la temperatura corporal es más baja y en cuanto aparece la progesterona después de la ovulación aumenta de manera significativa, llamativa, medio grado, un grado centígrado la temperatura. ¿Por qué? Porque aparece la progesterona y porque tenemos los efectos de esa progesterona en el organismo. ¿Qué es lo que ocurre cuando vamos a esta pregunta? Que veíamos que más o menos todo el ciclo, aunque sea un ciclo de duración normal, unos 32 días, bueno pues sí que tenemos una temperatura igual, similar y por tanto ¿qué quiere decir? Que no hay progesterona, la paciente no ha ovulado y por eso podemos deducir esa respuesta de ciclo anovulado. También es importante que repasemos a nivel del control del eje, cuál es el control hipotarámico, sobre todo más que por fisiología, por farmacología. Hay un fármaco que vamos a utilizar muy frecuentemente que son los análogos de la GnRH y LH que van a ser muy útiles en muchísimas patologías ginecológicas y entenderemos por qué son útiles, sobre todo si vemos cómo funciona el organismo de manera fisiológica y cómo responde a la administración de esos fármacos sanados. La principal característica de esta hormona en el organismo es que su liberación es pulsátil y dependiendo de la rapidez de esos pulsos va a hacer que se estimule más una u otra bondadotropina y así vamos a pasar de producir LH, FSH y nuevamente a LH cuando la GnRH tenemos. Los pulsos rápidos estimulan a la LH y los pulsos lentos a la FSH. ¿Qué ocurre cuando yo administro un fármaco agonista, análogo de esa GnRH? Bueno, pues lo primero que tenemos en el organismo es un efecto que conocemos como efecto FLERA. ¿Qué quiere decir esto? Pues de liberación masiva de aquellas bondadotropinas que tengo producidas y almacenadas a nivel de la hipófesis. Esto lleva consigo esa liberación a una elevación y eso es muy útil, sobre todo en los protocolos de estimulación en reproducción asistida. Pero ese efecto es transitorio, eso viene a durar entre 7 y 10 días. El efecto que se produce a continuación, que es el más largo en el tiempo y el que fundamentalmente vamos a aplicar dentro de la patología ginecológica es justo el contrario. Se va a producir una desensibilización de las células que están acostumbradas a liberación pulsátil, como desaparece y tenemos niveles mantenidos, lo que van a hacer es interiorizar los receptores a nivel de la membrana celular hacia el interior de la célula para no responder. Entonces observaremos ese descenso progresivo de los niveles de FSH y LH, dejaremos en reposo el ovario y sobre todo el efecto que nos va a interesar a largo plazo es el estado de hipoestrogenismo. Y eso es útil en todas aquellas patologías como son la endometriosis, los miomas, la pubertad precoz, el cáncer de mama, etcétera, que responden al estímulo estrogénico. Una vez recordada la fisiología, si volvemos a esta pregunta, que era en qué situaciones cree que no estaría indicado o que no nos sería de utilidad de este fármaco, veis como endometriomas, pubertad precoz, miomas, reproducción asistida, los hemos comentado como posibles aplicaciones clínicas de este fármaco. No así la menorrea hipomisaria, que es la respuesta correcta, ya que esa menorrea hipofisaria es realmente lo que vamos a obtener con el fármaco. Ese efecto de sensibilización a largo plazo realmente es una menorrea hipofisaria, no se producen gonadotropinas, se deja en reposo en el geomálico. El siguiente tema que vamos a repasar es el tema de las amenorreas. Y en primer lugar nos podemos encontrar preguntas tanto de amenorreas primarias como de amenorreas secundarias con un planteamiento totalmente distinto. Este primer caso clínico que os proponemos es un ejemplo de amenorrea primaria. Mujer de 18 años que consulta por amenorrea primaria, en la exploración se observa un fenotipo femenino normal con ausencia de desarrollo de caracteres sexuales secundarios, genitales externos femeninos de aspecto infantil, los genitales externos femeninos e hipoplásicos, con una talla normal, un cariotipo XX normal, los niveles plasmáticos de gonadotropinas están muy altos y en base a estos datos clínicos que nos aporta nos piden que hagamos un diagnóstico de aproximación de cuál es la causa de esa amenorrea primaria y como veis pues nos plantean el síndrome de feminización testicular, el síndrome de Turner, la disgenesia gonadal, es decir que tenemos diferentes causas que pueden estar implicadas. Esta diapositiva que os propongo son las causas más habituales que nos vamos a encontrar en la clínica y muchas veces las que nos van a proponer en estos casos clínicos y fundamentalmente los datos que os proponemos son los que nos van a ayudar a matizar, a por ese caso clínico a poder saber cuál es la causa más probable a esa causa de amenorrea primaria. De todas ellas recordad que las disgenesas gonadales en general son la causa más frecuente de amenorrea primaria y dentro de las disgenesias gonadales el síndrome de Turner es la más frecuente. El cariótipo que tienen estas pacientes suele ser un cariótipo en forma de mosaico 46XX45X0 o un cariótipo puro en forma de 45XX. Dado que el cariótipo de nuestra paciente era XX, esta paciente no puede tener un síndrome de Turner. Además las características externas de la paciente tampoco son similares a lo que nos han contado en el caso clínico. Normalmente estas mujeres tienen una talla baja, tienen infantilismo sexual, la ausencia de desarrollo de caracteres secundarios y tienen una serie de malformaciones extragenitales que son muy llamativas y que muchas veces a la simple inspección o al enunciar de un caso clínico nos van a poner en sospecha de ese posible síndrome de Turner. Los más característicos son la presencia de ese pliegue cervical o teliconcoli, el cubitus valgus, las alteraciones renales o la coartación aótica. Otra de las disgenesias gonadales que nos podemos encontrar en la clínica es la disgenesia gonadal pura, que tiene dos posibles cariótipos, el cariótipo 46XX o el 46XY. Cuando presenta este cariótipo de varón se conoce como el síndrome de Schweitzer. ¿Cuáles serían las características de estas pacientes desde el punto de vista fenotípico? Aquí la talla suele ser normal, a diferencia del Turner que tenía una talla baja, siguen teniendo ausencia de caracteres sexuales secundarios, aquí es muchísimo menos frecuente la presencia de malformaciones extragenitales y lo que sí queremos recordar a estas pacientes, esto es muy típico de poder ser preguntado en el examen, es que las pacientes con síndrome de Schweitzer tienen una asociación muy elevada con tumores ováricos y es fundamentalmente con el gonadolastoma. Si repasamos nuestro caso clínico, esta paciente cuadra mucho con este diagnóstico. En principio la talla es normal, el aspecto fenotípico es normal, no hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios, el cariótipo puede ser compatible con esa disgenesia y efectivamente esa va a ser la respuesta correcta de nuestra paciente. Disgenesia gonadal pura, que es la respuesta número 3. Otros posibles diagnósticos que también tenemos que descartar, tenemos el síndrome de Rokitansky, cuyo cariótipo es un 46XX, es decir, en esa paciente podría ser, aunque no está dentro de las posibilidades que nos ofrecen. Aquí las características externas, también la talla es normal, aquí sin embargo tenemos unos caracteres sexuales secundarios normales porque hay una función ovárica conservada, hay estímulo estrogénico y por tanto desarrollo de caracteres secundarios. Sin embargo lo que tenemos es una agenesia uterina y vaginal, fundamentalmente en este síndrome de Rokitansky lo que hay es una anomalía de los conductos de Müller y por tanto la ausencia de ese aparato genital interno. El fenotipo femenino es normal y aquí la asociación fundamentalmente son con malformaciones renales y urinarias ya que estos conductos de Müller también contribuyen al desarrollo embriológico del reino. El síndrome de Morris o síndrome de feminización testicular, que sí que era propuesto entre las opciones que nos mostraban, no puede tenerlo esta paciente ya que el cariótipo de un síndrome de Morris es un cariótipo 46XI. La talla de estas pacientes es normal, tiene el desarrollo de caracteres sexuales secundarios y el defecto de estas pacientes está a nivel del receptor intracelular de los andrógenos. El fenotipo femenino es normal pero presenta unos testículos que generalmente no están descendidos, los podemos encontrar a nivel del abdomen o del conducto invinal, con ausencia de vello androgénico, vello axilar y vello cubiano y sobre todo lo que tenéis que recordar es que estas pacientes se van a asociar en alto porcentaje de casos con la aparición de tumoraciones ováricas tipo disgerminoma. Si el planteamiento en vez de una menorrea primaria es una menorrea secundaria, pues el protocolo de actuación es ligeramente distinto. ¿Por qué? Porque las causas también van a ser distintas. Generalmente suelen ser casos clínicos que nos proponen, en la que nos van a contar un poco la respuesta de la paciente a diferentes pruebas hormonales y a base a esos resultados tenemos que deducir cuál es la etiología más compatible con su cuadro clínico. En este esquema tendríamos un poco cuál sería ese algoritmo de actuación. En primer lugar, porque es la causa más frecuente de la menorrea secundaria, hay que realizar una prueba de embarazo. Si no está embarazada, pues lo que seguiremos es determinando otras alteraciones hormonales que pueden contribuir a una clínica de amenorrea sin que realmente haya un trastorno ginecológico del eje ovárico asociado. Y sobre todo las dos hormonas que más pueden alterar a este nivel son el tiroides y la prolactina. La hiperprolactinemia y fundamentalmente el hipertiroidismo van a ser las alteraciones que pueden verse asociadas. En este caso, realizaremos un tratamiento etiológico, corregiremos estos trastornos hormonales y veremos qué ocurre con las reglas de la paciente. Si continúa sin tener reglas o estas determinaciones hormonales están dentro de parámetros normales, pasaremos a hacer los test de provocación. El primer test de provocación que vamos a hacer es el test de la progesterona, que consiste en administrar progesterona durante unos días, es decir, simular lo que correspondería a la segunda fase del ciclo y ver qué ocurre con la regla. ¿Qué mujeres van a tener la menstruación? Pues aquellas en las que sólo hay un problema de anomulación. ¿Por qué? Porque tienen un endometrio proliferado y cuando reciben la progesterona va un cambio secreto y cuando suprime la progesterona observaremos una menstruación. Si la paciente no tiene menstruación a pesar de administrar ese tratamiento con gestágenos, pues pasaremos a un estímulo combinado con estrógeno y gestágeno. Este paso del algoritmo lo que me permite es descartar las causas anatómicas o orgánicas del aparato genital de aquellos trastornos hormonales. ¿Por qué? Porque aquellas pacientes con un trastorno anatómico no tendrán la menstruación, mientras que las que tengan un trastorno hormonal que habremos corregido con el estímulo combinado sí que tendrán la menstruación. En aquellas mujeres que reglan con el estímulo combinado, ese trastorno hormonal puede estar localizado a nivel ovárico o a nivel del sistema nervioso central. Y la medición de las gonadotropinas será la prueba que nos permita saber localizar dónde está ese trastorno hormonal. Problemas ováricos, problemas periféricos que podemos considerar, gonadotropinas altas, mientras que si los problemas son centrales, de las propias gonadotropinas, éstas van a estar bajas. Y por último, en el algoritmo de las amenorreas secundarias siempre se propone como paso final el test de la GNRH. ¿Qué busca? Pues evaluar si existe o no existe efecto FLERA ante la administración de este análogo GNRH para saber si el trastorno es hipotalámico o es hipofisario. Si administro el test de la GNRH y elevamos la FSH, el trastorno es hipotalámico y si no aumenta, el trastorno es hipofisario. Si volvemos al caso clínico que nos proponía, mujer de 21 años con amenorrea secundaria, niveles plasmáticos de gonadotropinas bajos, por debajo de 10 podemos considerar niveles disminuidos, con prolactina y tiroides normales, que no sangra tras la administración de un gestágeno, pero que sí que sangra con un estrógeno gestágeno. ¿Cuál de los diagnósticos es el más probable con este algoritmo de actuación? Bueno, pues si vamos a la organismo que hemos visto, pues hemos descartado el problema de anovulación, hemos descartado la respuesta anatómica y nos vamos a quedar con los problemas hormonales. Con unas gonadotropinas bajas, recordad que nos tenemos que quedar con origen central y si vamos a las opciones que nos proponen, tenemos fundamentalmente un origen, el tumor hipotalámico y el profesorio, que es la respuesta número 3. La 4, el déficit congénito de hormona liberadora que nos puede hacer dudar, si es un déficit congénito, nos producirá una amenorrea primaria, una amenorrea secundaria. Entonces es una pequeña trampa para que no pensemos y no erremos la pregunta. El tema de los ovarios poliquísticos es un tema que las cimas convocatorias cada vez nos han ido preguntando más y lo primero que tenemos es que recordar un poco, pues cuál sería el diagnóstico o qué datos nos aportarían ese diagnóstico de ovario poliquístico. Este caso que os proponemos es el típico caso de una paciente con ovario poliquístico, paciente de 28 años, con un índice de masa corporal elevada, con baches amenorreicos, armer, sutismo y esterilidad, es la clínica fundamental de ese ovario poliquístico y de hecho si os fijáis en este pequeño dibujo que os proponemos para que recordéis estas características. Fundamentalmente el diagnóstico aparte de por la clínica lo vamos a basar en la asociación de otros criterios diagnósticos, fundamentalmente los criterios analíticos, ecográficos y en algunos casos de los criterios histopatológicos. La analítica típica de estas pacientes con ovario poliquístico es la alteración del cociente LH-FSH. Habitualmente ese cociente se altera porque tenemos una hipercursatilidad de la GRH que nos aumenta los valores de LH prácticamente con FSH que se mantiene dentro de rangos normales. También vamos a ver un aumento de todos los andrógenos, tanto de la androstendiona que es el andrógeno que se va a sintetizar fundamentalmente a nivel del ovario, como del resto de los andrógenos como es la testosterona, la sulfato de hidro empiandosterona o la empiandostendiona. La progesterona suele estar ausente porque lo característico de estas pacientes es la presencia de ciclos anovulatorios. El estradiol suele estar disminuido si bien no es una situación de hipoestrogenismo porque como suelen ser pacientes con una grasa abundante vamos a tener un estrógeno aumentado que es la estrona que es un estrógeno que se va a sintetizar fundamentalmente a nivel de la grasa. A nivel ecográfico la imagen típica que nos vamos a encontrar es la presencia de quistes en corona que son los folículos antrales que intentan entrar en crecimiento en cada ciclo por el estímulo de la FSH pero que los altos niveles de androstendiona que vamos a encontrarnos a nivel del ovario atresian, atrofian y no dejan desarrollarse adecuadamente. También observaremos un aumento del tamaño del estroma del ovario que es la zona central ya que en esta es donde se produce el estímulo hormonal. Y luego en algunos casos muchas veces como hay algo por otro tipo de cirugía podemos encontrarnos una anatomía patológica que es la hiperplasia de la capa de la teca. Este dato es de hecho el diagnóstico de confirmación, es el diagnóstico histológico, el diagnóstico de certeza, no vale poliquístico si bien no es un criterio necesario. Fundamentalmente el diagnóstico lo vamos a basar como hemos dicho en los criterios clínicos, analíticos y ecográficos. Y una vez que sabemos que la paciente tiene un ovario poliquístico, algo que tenemos que saber es cómo manejar ese ovario poliquístico y de hecho una forma muy sencilla es este caso clínico, paciente de 32 años, obesa, con antecedentes de aborto espontáneo de 3 años, diagnosticada de ovario poliquístico. Actualmente lleva 2 años buscando una gestación sin conseguirlo, cuál sería la primera recomendación para alcanzar dicho objetivo. Y si valoramos de forma global cuál sería el manejo de ese ovario poliquístico podríamos encontrarnos, primero, unas medidas generales para todas las pacientes, que son en primer lugar la pérdida de peso que va a ser la respuesta correcta, ya que sabemos que existe un porcentaje de mujeres que simplemente con una pérdida de un 5% del peso corporal recuperan una funcionalidad ovárica y por tanto podrán obtener incluso gestaciones espontáneas. En segundo lugar, también dentro de estas medidas generales tenemos que valorar la necesidad de asociar antidiabéticos sorales. No son un fármaco a utilizar de forma rutinaria, son aquellas mujeres que tengan ovario poliquístico que además asocian alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. Esas alteraciones del metabolismo hidrocarbonado son importantes a la hora de la acción de la aromatasa a nivel del ovario. La aromatasa, recordad que es aquella enzima que va a transformarnos androstendiona en estradiol. Si existe una alteración a nivel tisular en cuanto a las acciones insulínicas, esa aromatasa en el ovario poliquístico va a funcionar peor, transforma menos andrógeno en estrógeno y de ahí pues que tengamos mayor efecto o mayor clínica en esas pacientes. Si existe esa resistencia la conseguiremos vencer con la asociación de antidiabéticos sorales. Recordad que estas medidas son medidas generales que debemos aplicar a todas las pacientes con ovario poliquístico. En segundo lugar, aunque en esta pregunta ya nos lo daban, digamos, en el enunciado, debemos preguntar a la paciente cuáles son sus deseos genésicos porque el tratamiento va a cambiar totalmente. Si no desea gestación, pautaremos un tratamiento con anticonceptivos hormonales combinados, mientras que si busca gestación, que sería nuestra paciente, aparte de la pérdida de peso, ¿qué otros tratamientos les tenemos que proponer? Bueno, pues el primer fármaco con el que vamos a producir una estimulación, una inducción de la ovulación es el clonifero. El homifero se utiliza por día oral, es un fármaco que es capaz de estimular la proliferación folicular al mismo tiempo que inducir la ovulación y se puede probar en mujeres jóvenes durante un tiempo de 3 a 6 meses. Si pasado ese tiempo no hemos conseguido una gestación, debemos desechar ese tratamiento y pasar al tratamiento con gonadotropinas, estimular directamente la ovulación con tratamientos que incluyan las gonadotropinas recombinantes. Y si con esas gonadotropinas no obtenemos una gestación, el tercer paso dentro del tratamiento sería la cirugía. Y la cirugía recomendada es lo que conocemos como el trino ovárico, que es la imagen que os proponemos en la diapositiva. Es realizar una laparoscopia y como veis en la imagen, son pequeñas secuencias de esa laparoscopia, vamos a ir fulgurando, vamos a ir quemando, vamos a ir destruyendo pequeñas zonas del ovario. Lo que viene a ser, como resultado final, una disminución del volumen del ovario, porque implica una disminución del estroma ovárico y unos mejores resultados después de la cirugía al intentar una nueva estimulación. Si la paciente no desea la gestación, ya dijimos que el tratamiento de base eran los anticonceptivos hormonales combinados, solos o asociados a un antiandrógeno, en función de si conseguimos una buena resolución de la clínica hiperandrogénica, del insultismo, del acné, etcétera, que presente la paciente. El siguiente tema a analizar van a ser las metrorragias. Y fundamentalmente de las causas de las metrorragias nos vamos a encontrar dos grandes causas que vamos a analizar de manera independiente, porque el manejo es totalmente distinto. La primera causa, la hemorragia disfuncional, pues como nos dicen en esta pregunta, las hemorragias vaginales anormales frecuentes en el primer año tras la menarquia, que se conocen como hemorragias uterinas disfuncionales, son motivadas fundamentalmente a ciclos anovulatorios. Dentro de estas hemorragias disfuncionales tenemos dos mecanismos distintos de actuación. El más frecuente es este mecanismo de ciclo anovulatorio. La paciente nobula, no se produce progesterona, el endometrio prolifera de manera persistente sin que aparezca un cambio secretor y cuando se descama con insuficiencia vascular, bueno, pues aumenta la cuantía desagrada. Fundamentalmente estos ciclos son los que vamos a encontrar en esas edades extremas de la vida, típicas en la pubertad y en los primeros ciclos tras la menarquia y en la premenopausia, en los últimos ciclos antes de la menopausia. El segundo mecanismo que es mucho menos frecuente puede aparecer en cualquier momento de la edad fértil y va a ser por un mecanismo ovulatorio. La paciente sí que va a ovular, pero fundamentalmente el problema lo vamos a encontrar en un déficit de la función del cuerpo útil. O bien no es capaz de producir la cantidad de progesterona que necesitamos o va a funcionar durante un número más limitado de días. Entonces el patrón desangrado que suelen presentar estas mujeres suele ser un patrón de polimenorrea. Fundamentalmente lo que vamos a encontrar son ciclos cortos y más abundantes de la vida. ¿Cuál sería el manejo? Bueno, pues en estas pacientes podemos ofertar diferentes tratamientos. Fundamentalmente vamos a utilizar tratamientos farmacológicos que pueden ser hormonales o no hormonales y en algunos casos restringidos, bien porque no tolere o no podamos utilizar los tratamientos farmacológicos nos decantaremos por tratamientos climáticos. El segundo gran bloque de causas de metrorragia son las causas orgánicas. Y quizás lo más importante no es tanto saber cómo manejar un mioma, un colo y una hiperplasia, sino sospechar esa patología y saber cómo diagnosticamos o descartamos esa patología. Y este es el caso clínico más típico que nos podemos encontrar. Mujer de 58 años que acuda a su consulta refiriendo a metrorragia de cuatro días de evolución en cantidad menor que una regla habitual, indolora. Entre sus antecedentes personales figuran hipertensión desde hace dos años, tratamiento con IECAS, obesidad moderada, no refiere a intervenciones quirúrgicas ni alergias a medicamentos, exploración genitales externos y vagina con restos hemáticos escasos, cervis de multípara, útero y anejos no valorables por obesidad, se realiza una ecografía transvaginal que muestra un endometro de 16 milímetros de aspecto homogéneo. ¿Qué es lo más destacable de este caso clínico? Fundamentalmente lo que nos tiene que llamar la atención es la presencia de una metrorragia posmenopáusica y lo obligatorio de estas pacientes con una metrorragia posmenopáusica siempre es descartar que exista una patología orgánica que puede llegar a ser una patología maligna como un carcinoma como causante de esta enfermedad. Y que antes de plantearnos ningún tipo de tratamiento debemos realizar un estudio histológico. Es necesario el estudio anatomopatológico para saber cuál es la causa concreta, plantear el tratamiento adecuado y sobre todo pues no enmascarar por tratamientos hormonales la clínica de patología orgánica más importante. Entonces ¿qué es lo incorrecto? Dice la paciente subsidiaria de realizar una esteroscopia con toma de muestras para anatomía patológica. Eso no es incorrecto, eso es lo que deberíamos realizar. Hoy por hoy ese es el mejor diagnóstico que podemos proponer a la paciente para visualizar la calidad uterina, ver si hay algún tipo de anomalía y biopsiar esa anomalía para saber si es un pólipo, si es una hiperplasia, si es un carcinoma y proponer un tratamiento. En segundo lugar nos dice que si se diagnostica una hiperplasia simple podemos realizar un tratamiento con acetato de meloxiprogesterona. Bueno pues ¿cómo manejamos las hiperplasias? Las hiperplasias fundamentalmente van a depender del tipo de hiperplasia, ya que todas las hiperplasias podemos considerarlas la lesión pre-maligna del cáncer de autómetro. Pero el riesgo de degeneración no es el mismo, la hiperplasia sin atipias, la probabilidad de degeneración es mínima, está por debajo del 2%. Así que podemos plantear un tratamiento farmacológico, la progesterona, el acetato de meloxiprogesterona, que es un gestágeno muy potente, podrá curar o resolver esa hiperplasia y evitamos un tratamiento quirúrgico. Si la hiperplasia fuera atípica sí que es necesario realizar un tratamiento quirúrgico porque ahí la probabilidad de degeneración de la carcinoma es mucho más alta, puede incluso llegar al 40%. Así que antes de que pase a ser una patología maligna es preferible un tratamiento con histerectomía. El siguiente paso que nos proponen es realizar un tratamiento hormonal con un preparado que asocie estrógeno y gestágeno y si cede el sangrado no es necesario realizar un estudio histológico. Esa es la pregunta, la respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque si yo doy un tratamiento antes de saber cuál es el problema, puede que deje de no diagnosticar un problema importante. Así que siempre estudio histológico. La ecografía por vía transvaginal es la más adecuada para la valoración del endometrio. Efectivamente la resolución de la vía transvaginal es mejor que la vía abdominal, pero cualquier ecografía nos va a servir para ver ese endometrio y para evaluar, sobre todo, como veis en nuestra paciente del caso clínico, pues que presente un endometrio engrosado que puede ser un signo indirecto de la presencia de patología endometrial. Si la paciente está sangrando mucho, la esteroscopia puede no ser una prueba diagnóstica válida porque tiene la limitación del sangrado y en esos casos podemos plantear otra técnica diagnóstica como es el de grado fraccionado que nos va a permitir hacer un diagnóstico histológico al mismo tiempo que en ocasiones también cohibir la hemorragia. Los anticonceptivos hormonales son uno de los métodos de planificación familiar que más vamos a utilizar en la consulta y además no solo los vamos a utilizar como método de planificación, sino que hay algunas patologías endecológicas en las cuales nos va a ser de utilidad y por lo tanto tenemos que conocer cuáles son los efectos que produce la utilización de este fármaco. Y de hecho, en ocasiones nos lo han preguntado en el examen. Aquí veis una típica pregunta en la que nos hablan acerca de la asociación de estos anticonceptivos combinados estrógeno-gestágeno con diferentes problemas, en este caso ahondan sobre la presencia de un cáncer. Entonces dentro de los efectos adversos, podemos encontrar los efectos adversos menores o mayores y fundamentalmente los efectos mayores que son los que nos van a limitar la utilización de estos fármacos, vamos a ver que dentro de los cánceres ginecológicos se va a asociar fundamentalmente con dos cánceres, que son el cáncer de mama y el cáncer de cervix. El primero de ellos es fácil de entender. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el cáncer de mama es una enfermedad estrógeno-dependiente. Si yo administro un fármaco estrogénico, pues aumentaré ligeramente el riesgo de esa patología. Sobre todo esto lo hemos visto en mujeres jóvenes que utilizan durante mucho tiempo y de manera ininterrumpida el tratamiento hormonal con anticonceptivos hormonales. Con respecto al cáncer de cervix, su asociación es fundamentalmente en mujeres con HPV, ya que es un factor importante en la génesis, en la etiopatogenia de este cáncer de cervix. Sabemos que los anticonceptivos hormonales pueden actuar como un factor promotor, es decir, que favorezca la infección crónica y esa infección crónica a la larga nos pueda inducir o aumentar la probabilidad de un cáncer de cervix. Con respecto a otros cánceres ginecológicos como son el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio, vamos a ver que son efectos beneficiosos, ya que el cáncer de endometrio, al poseer un gestágeno, vamos a asegurarnos una adecuada descalmación de ese endometrio de manera periódica y por tanto evitamos la hiperplasia de endometrio y el cáncer de endometrio. Y el cáncer de ovario, sobre todo para lo que es el carcinoma epiterial, con su teoría de que aparecen las cicatrices posovulación, las mujeres que toman anticonceptivos no ovulan, pues tienen menor incidencia de cáncer de endometrio. Así que si volvemos con las aceptaciones, vemos que la respuesta número uno, efecto protector frente al cáncer de mama, es la respuesta falsa. Veíamos el ligero entretenimiento. ¿Qué más nos pueden preguntar de los anticonceptivos que esté claramente relacionado con esta tabla de efectos adversos, de efectos menores y mayores que hemos valorado? Las contraindicaciones, es decir, ¿qué pacientes no tienen una indicación para utilizar este método de planificación familiar? Esta es la típica pregunta que nos podemos encontrar. ¿Cuál de las siguientes no es una contraindicación absoluta? Y será contraindicación absoluta aquellas pacientes que presenten efectos adversos importantes, fundamentalmente mayores, con la utilización de este método de planificación. Y esos efectos adversos importantes son la presencia de un trombopulismo venoso, de la hipertensión arterial o del infarto agudo de miocardio. Entonces, si vamos a las opciones que nos estaban proponiendo, una tromboflevitis, una paciente fumadora, ya más de edad avanzada, son mujeres en las que el riesgo cardiovascular está más alto y, por tanto, una contraindicación para este método de planificación. Como es un fármaco de metabolización hepática, es importante que también recordéis que todas aquellas pacientes con una hepatopatía activa, una cirrosis, una hepatitis crónica, una porfiria aguda, pues también van a ser una contraindicación para la utilización de este fármaco por su metabolización hepática. Y dentro de las opciones que nos quedan, un sangrado vaginal no filiado, ocurre como en el caso que hemos comentado de la metorragia anterior. Si yo no sé por qué sangra, no puedo administrar ningún tipo de tratamiento hormonal. Lo primero que tengo que hacer es un adecuado diagnóstico. Así que nos queda la diabetes mellitus, que no va asociada a vasculopatía, que por tanto no tiene un riesgo cardiovascular elevado y, por tanto, que puede utilizar tranquilamente este método anticonceptivo. No os olvidéis que este fármaco no solo tiene efectos adversos, sino que también tiene efecto beneficioso y es por lo que se utiliza en muchísimas situaciones de patología ginecológica. Ya hemos comentado su efecto favorable sobre la patología endometrial y ovárica maligna, pero también sabemos que hay menor incidencia de enfermedad inflamatoria pélvica, de embarazo ectópico, de patología benigna a nivel de la mama y del ovario, mejora la densidad ósea y, por tanto, previene la osteoporosis y mejora los trastornos relacionados con el hiperantrogenismo. Y, de hecho, no os olvidéis que el ovario polipístico lo tratamos con anticonceptivos porque vamos a mejorar esa sintomatología del acné, del risutismo, de la semorrea, etcétera. Dentro de los métodos de planificación familiar, el otro método que también tiene una elevada eficacia y que tenemos que repasar de cada examen es el dispositivo intrauterino. Recordad que el mecanismo de acción es porque ese dispositivo intrauterino provoca una reacción inflamatoria a nivel de la cavidad endometrial, dificultando las características del endometrio para la implantación. Pero no solo ese es el mecanismo de actuación, sino que también vamos a disponer de un metal, que generalmente suele ser el cobre, que la oxidación de ese cobre lo que va a hacer es disminuir la capacitación espermática. Y existe un modelo de dispositivo intrauterino que lo que lleva es, en el basta, un mecanismo de dispensación, de liberación de un gestaje no muy potente, que es el levonorgestrel, que también lo que aumenta es la eficacia porque cambia las características del moco cervical, dificultando la capacitación espermática. Uno de los aspectos que más nos han preguntado en el examen son las situaciones de contraindicaciones, de complicaciones, que son dos aspectos que están claramente relacionados con este método anticonceptivo. Aquí tienes un claro ejemplo en el caso clínico, mujer de 26 años, que consulta por dolor abdominal y fiebre a los pocos días en inserción de un dispositivo, presenta dolor a la movilización uterina y anexial, y bueno, pues ¿cuál cree que es la prueba diagnóstica definitiva para la patología que usted, que la paciente presenta? Bueno, pues debemos suponer cuál es la complicación que presenta esta paciente y, bueno, pues cuál es la prueba que me va a ayudar a hacer el diagnóstico. Fundamentalmente, la infección es la complicación que tenemos que sospechar por la fiebre y el dolor, y bueno, pues si pensamos una infección, una enfermedad inflamatoria pélvica, la laparoscopia es la prueba que nos da el diagnóstico de seguridad. ¿Cuáles son las contraindicaciones que tiene este método anticonceptivo? Pues fundamentalmente el embarazo, paciente con una gestación, sobre todo con una gestación ectópica, bueno, pues ya sabemos que el dispositivo intrauterino aumenta la probabilidad de embarazo ectópico, pues no será la paciente ideal para tocar. Pacientes con una hemorragia no diagnosticada, no filiada, bueno, pues una de las complicaciones que sabemos que tiene este método es el aumento del patrón de sangrado. Entonces, aquellas mujeres que ya tengan una hemorragia aumentante, bueno, pues van a sangrar más y habrá que buscarnos un método de planificación alternativa. Las infecciones, es un cuerpo extraño que hay que dejar colocado en la cavidad azoterina, que tienen unos hilos que quedan a través del orificio cervical y que por tanto van a favorecer la posibilidad de aparición de infección por vía ascendente y por tanto también, pues mujeres con factores de riesgo, con infecciones agudas, habrá que desaconsejar este método anticonceptivo. Si existen alteraciones graves de la cavidad azoterina o cervical, también es desaconsejable este método porque disminuye la eficacia, la reacción inflamatoria no va a ser homogénea, disminuye la eficacia y por tanto habrá que buscarles otra alternativa. La neoplasia genital, esto es de perogullo, si tiene un cáncer de cervix, pues no va a ser el método anticonceptivo más adecuado. Las infecciones, no solo en enfermedades inflamatorias pélvicas, en un endometritis posaborto o posaborto infectado, bueno, pues también hay que contraindicarlo de manera transitoria. Y para aquellos expositivos que tengan cobre, las enfermedades de depósito del cobre, lo que es la enfermedad de Wilson, pues también es una contraindicación. Las complicaciones, ya hemos dicho que el sangrado era una de las complicaciones más frecuentes, pero también puede aparecer el fallo del método y por tanto la aparición del embarazo y siempre pensad que puede ser un embarazo entópico y descartar esa posibilidad. El descenso del DIU, que puede provocar dolor y que va a disminuir las tasas de eficacia. La migración del DIU, que fundamentalmente la vamos a sospechar por la no visualización de los hilos a través del canal endocervical. La enfermedad inflamatoria pélvica, como ya hemos visto con el caso clínico que hemos revisado. Y luego, no olvidéis la colonización con el actinomyces, que es un germen que suele colonizar el dispositivo y que nos puede provocar una endometritis e incluso una enfermedad inflamatoria. El tema de la esterilidad es un tema que preguntan escasamente, de vez en cuando hemos tenido alguna pregunta en el examen. Y bueno, pues fundamentalmente son dos cosas las que vamos a repasar, yo creo que por rectabilidad de cada vez al mismo. En primer lugar, el estudio de esterilidad. Esta es una típica pregunta que nos pueden plantear de cuál de las siguientes pruebas no es imprescindible para la evaluación, para el diagnóstico de la pareja estéril. Dentro de ese estudio básico, fundamental, que siempre tendremos que hacer a todas las pacientes, está la anamnesis y la exploración física, que es obligatoria en todas las pacientes, la realización de una analítica hormonal, ya que nos va a ser útil en la valoración de la reserva ovárica y a la hora de programar los posibles tratamientos de inducción de la ovulación, valorar si la paciente tiene o no tiene ciclos ovulatorios, y eso lo haremos gracias a la determinación de progesterona en la segunda fase del ciclo, y en algunos casos diagnosticar trastornos hormonales y el típico ejemplo es el ovario poliquístico, que nos puede justificar esa esterilidad asociada. Otra de las pruebas importantes es la realización de una ecografía, fundamentalmente la ecografía trasvaginal por tener mayor sensibilidad, que nos va a valorar la integridad del aparato genital, y bueno, pues también nos puede ser útil a la hora de diagnosticar causas como la endometriosis, que pueden estar implicadas en esa esterilidad. No debemos olvidar evaluar el factor masculino, y eso lo vamos a realizar mediante la realización de un seminograma, que nos valora el número, la movilidad y la morfología de los espermatozoides, y la esteriosormingografía va a ser la prueba a realizar para valorar la permeabilidad tubárica. Estas cuatro pruebas serían fundamentales a la hora de evaluar la pareja, sobre todo porque nos van a ayudar un poco a dirigir cuál es el tratamiento que vamos a poder ofertar, que vamos a realizar en cada pareja. Si vamos a la pregunta, veis que estas respuestas estaban todas comentadas, hay dos respuestas que no, que son el cariotipo y la biopsia de endometrio, y bueno, pues el cariotipo desde luego en ningún caso va a ser obligatorio, ya que las anomalías cromosómicas están rara vez implicadas en las pacientes con una historia de esterilidad. Sí que estarían, sería más importante si lo que nos contara la pareja fuera un estudio de infertilidad, la paciente se queda embarazada, tiene un aborto, repite el aborto, o sí que los abortos de repetición, las anomalías cromosómicas, sabéis que son la causa más frecuente y sí que habría que plantearse ese estudio del cariotipo. La biopsia de endometrio no es imprescindible, pero sí que podría ser una forma indirecta de conocer si la mujer tiene ciclos o no ovulatorios. Y de hecho, pues hasta que hemos tenido disponible la analítica hormonal, pues era una forma clásica de evaluar la ovulación. Hacíamos una biopsia de endometrio en la segunda fase del ciclo y dependiendo de las características sabíamos si la paciente había ovulado o no. Endometrio proliferativo no había ovulado, endometrio secretor, hay progesterona, la paciente ha ovulado. Una vez que hemos evaluado a la paciente, a la pareja, qué técnicas, qué posibilidades les podemos ofertar para aumentar la tasa de gestación. Fundamentalmente nos vamos a encontrar tres grandes posibilidades. La realización de una inseminación artificial, una fecundación in vitro o una microinyección espermática que sería una modalidad de fecundación in vitro. Las principales indicaciones de cada una de esas técnicas son, en primer lugar, para la inseminación artificial, los problemas ovulatorios. Por ejemplo, un ovario puliquístico o una inseminación artificial, conseguiríamos unas tasas de gestación bastante aceptables. Cuando existe un factor cervical o vaginal, donde existe un factor masculino, ya que sea por impotencia o por una pobre calidad espermática. Requisito indispensable para realizar una inseminación artificial es la enfermedad tubárica. Necesitamos que la histereosofingografía veamos que existe un vaso a través de las trompas, porque si no, obviamente, con esta técnica no vamos a obtener un embarazo. La fecundación in vitro, fundamentalmente, la vamos a indicar para el factor tubárico. Cuando existe una patología a nivel de las trompas, con una obstrucción tubárica, es la técnica más adecuada. Pero no solo en esos casos, sino cuando tengamos un número insuficiente de espermatozoides para realizar una técnica de inseminación artificial, o cuando hayamos realizado una inseminación y hayamos fracasado tras un número de 3 a 6 ciclos de inseminación artificial. Y por último, para la microinyección espermática, pues fundamentalmente la utilizaremos ante el fracaso de la fecundación in vitro convencional. Cuando tengamos una olivoexpermia severa, importante, o una mala calidad ovocitaria. Y no olvidéis que es la técnica de erección siempre y cuando queremos realizar un diagnóstico preimplantacional. ¿Qué complicaciones podemos tener o pueden presentar las pacientes que se les realiza una técnica de reproducción asistida? Pues fundamentalmente está descrito una mayor incidencia de aborto, de embarazo ectópico, de embarazo múltiple y sobre todo de hiperestimulación ovárica como respuesta a los fármacos inductores de la ovulación. De hecho, en esta pregunta que veis, que es relativamente reciente, pues nos preguntan estas complicaciones y nos preguntan cuál no solemos encontrar en estas pacientes o en estas parejas. En embarazo múltiple ya hemos visto que sí, la hiperestimulación ovárica, la infección pélvica, la hiperprolactinemia, el estrés y trastornos psicológicos en la pareja, pues está fácil y les va a deducir. Efectivamente, aunque no la hayamos estudiado, pues puede aparecer. La infección pélvica, no olvidéis que para la frecundación in vitro en microinyección enfermática tenemos que realizar una punción folicular por vía vaginal, con lo cual, pues sí que puede haber cierto riesgo de infección pélvica y en principio una hiperprolactinemia no es una complicación habitual. Sí que puede tener trastornos de la prolactina asociados que deberemos tratar previamente realizar ningún tipo de tratamiento específico. La endometriosis es una de las patologías benignas que más prevalentemente nos vamos a encontrar en la población femenina. Fundamentalmente el diagnóstico se va a basar en una clínica y lo vamos a corroborar por unos hallazgos asociados, fundamentalmente ecográficos. ¿Cuál sería la típica paciente? Pues la paciente típica es la que estamos presentando en este caso clínico. Paciente joven, 30 años, nuligesta, con regla hace 20 días que acude por esterilidad, dismenorrea. Fundamentalmente la clínica que más nos van a presentar a estas pacientes es dolor y la forma de manifestarse este dolor puede ser muy variable. Generalmente nos lo van a contar como un tipo dolor con la regla, una dismenorrea progresiva, las reglas cada vez le duelen más, se toman los antiinflamatorios y cada vez le hacen menos efecto, pero también se puede presentar como un dolor pélvico crónico o dolor con las relaciones sexuales. Suelen asociar también trastornos menstruales y llevan generalmente una historia de esterilidad asociada porque la endometriosis es una de las causas que pueden contribuir a esa esterilidad. Cuando sospechemos por la clínica que puede ser una endometriosis, la ecografía es la que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de aproximación inicial, realizaremos una ecografía y como veis en este caso clínico detectaremos una tumoración anexial, como la que tenéis representada en esta ecografía, de una ecogenidez intermedia con un filo punteado que va a ser compatible con esa endometrioma, que es la lesión endometriósica más frecuente. En ocasiones vamos a ver que el diagnóstico se va a apoyar por la elevación de ese marcador tumoral que es el CA-125, aunque no es un marcador específico, sí que tiene una alta asociación y en todos los casos el diagnóstico definitivo nos lo va a dar la laparoscopia. Entonces ante el diagnóstico de presunción de una endometriosis, que es lo que pensamos que tiene esta paciente, ¿qué tratamiento le vamos a proponer? Pues dentro de los tratamientos, el tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección, porque es el diagnóstico y el mejor tratamiento que podemos ofertar, pero dentro de la cirugía debemos intentar hacer la cirugía lo más conservadora posible, porque no olvidéis que son mujeres jóvenes con muchas veces historia de esterilidad, entonces hay que intentar preservar al máximo el parénchima ovárico sano. En la cirugía deberemos estirpar todas las lesiones endometriósicas e intentar que tras la cirugía el aparato genital esté lo más anatómico posible para conseguir unas mejores tasas de gestación. También podemos ofertar un tratamiento médico. Existen diferentes tratamientos que se han probado y que han demostrado su eficacia en endometriosis, como son los análogos PNRH, los anticonceptivos hormonales, el DIUD liberador del euronquestrel, los gestágenos o el danazol. Fundamentalmente la eficacia del tratamiento médico se basa en dos principios fundamentales. Primero, en el alivio sintomático, donde muchas pacientes con este tratamiento tienen menos dolor con la regla. Y segundo, porque todos aquellos tratamientos, y fundamentalmente todos estos sirven para disminuir la proliferación endometrial, van a disminuir el flujo retrogrado menstrual, la cantidad de endometrio que sale a la calidad endometrial y por tanto menor riesgo de recurrencia o de recidiva de esta patología médica. El tema de las infecciones vulvovaginales. Bueno, pues esta tabla resumen que os proponemos nos va a ayudar a preguntas como la que vamos a analizar a continuación de posibles casos clínicos para saber cuál es la etiología de esa infección vulvovaginal. Os hemos intentado resumir las tres principales etiologías. La más frecuente es la gardenela, sin embargo la que más síntomas nos va a producir es la cándida. ¿Qué características nos van a orientar acerca de cada una de las infecciones? Pues muchas veces la característica del flujo, del aumento del flujo que es patológico y por las características que tiene, pues nos va a poner en sospecha. La cándida, fundamentalmente vamos a tener un flujo blanquecino, espeso, en forma de grumos, mientras que las tricomonas, la secreción va a ser burbujeante, con gas, y la gardenela, la secreción no suele llamar mucho la atención, pero sí que en ocasiones podemos tener un mal olor característico. Uno de los aspectos que nos va a orientar acerca de la etiología es el pH. La cándida albicans, la candidiasis vaginal más frecuente, suele no modificar el pH vaginal y por tanto nos vamos a encontrar un pH por debajo de 4,5 que es el pH habitual en la vagina. Tanto en la infección por tricomonas como por gardenela, sí que vemos una elevación, un aumento de ese pH, una alcalinización. La prueba de las aminas, que también nos la pueden dar en el caso clínico, es algo que también nos va a orientar. En la candidiasis fundamentalmente va a ser negativa, mientras que la gardenela siempre es positiva. Y en la tricomonas el resultado es variable. La mayoría de las veces es un resultado negativo, aunque algunas veces nos da un resultado positivo. ¿Qué consiste? Pues en obtener una muestra del flujo, añadir una gota de óxido potásico y ese óxido potásico lo que hace es liberar aminas. Y esas aminas lo que hacen es darnos el típico olor a pescado en descomposición, que es muy típico de esa infección por gardenela. La microscopía es la que nos va a hacer el diagnóstico de confirmación junto con el cultivo microbiológico. En la cándida veremos las esporas de la cándida. En la tricomona veremos la tricomona, como tal, el parásito. Y en la gardenela muchas veces vamos a ver esas cruces, que son células de descamación que engloban los cocobacilos y que parece que tienen cuerpos de inclusión en su interior. También es importante que recordemos el tratamiento de elección. Fundamentalmente la infección por cándida se va a tratar con derivados sin midazólicos. La vía de administración preferente es la vía tópica. La infección por tricomonas, el fármaco de elección es el metromidazol por vía oral, aunque también se puede administrar fundamentalmente por vía tópica. Y recordad que la tricomoniasis se considera una enfermedad de transmisión sexual, por tanto siempre hay que tratar a la pareja. Y la gardenela, el fármaco de elección es el metromidazol por administración tópica o como alternativa la pidecina también por vía tópica. Si vamos al caso clínico, en función de las características que nos muestren, tendremos que intentar alcanzar un diagnóstico y aquí nos preguntan cuál es el tratamiento para ese diagnóstico de presunción. Mujer de 38 años, secreción vaginal anormal con mal olor, es uno de los datos más característicos de la gardenela, recordadlo, que se hace más intenso después del coito con la alcalinización del pH vaginal es cuando se liberan más las aminas, que era la prueba de las aminas. Bueno, pues el óxido potásico alcaliniza la muestra, libera aminas y nos provoca ese olor característico. Que en la exploración tenemos esa secreción abundante blanco-grisácea, no nos dicen mucho más que nos ponga en sospecha o trasinfección, que la prueba de las aminas es claramente patológica, por tanto es una gardenela y el tratamiento de elección es la respuesta número 4 de la que nos propone. El tratamiento de elección sería metronidazol, pero el metronidazol no nos lo propone. Así que la alternativa es clindamicina por vía vaginal. Enfermedad inflamatoria pélvica. Para poder responder preguntas como la que os proponemos aquí a continuación, ¿qué tenemos que repasar de la enfermedad inflamatoria pélvica? Primero, ¿qué grupos de riesgo, qué factores de riesgo, qué mujeres tienen más probabilidad de tener una enfermedad inflamatoria pélvica? Pues los tres grandes factores de riesgo son mujeres con enfermedades de transmisión sexual o factores de riesgo de las mismas, mujeres portadoras de dispositivo intrauterino y mujeres jóvenes. Y tenéis que recordar que los anticonceptivos hormonales protegen, ya lo vimos dentro de los efectos beneficiosos. ¿Por qué existe esa protección con la anticoncepción hormonal? Porque fundamentalmente los cambios que provocan este fármaco a nivel del moco endometrial para dificultar la capacitación espermática también bloquean el paso de bacterias por vía ascendente. El diagnóstico fundamentalmente es clínico, aunque ya vimos cuando vimos la pregunta del dispositivo intrauterino que el diagnóstico de confirmación es laparoscópico, no vamos a hacer de entrada una laparoscopia, sino que vamos a intentar diagnosticar por la clínica esta enfermedad inflamatoria pélvica. Disponemos de unos criterios diagnósticos que son mayores y menores y para hacer el diagnóstico preciso todos los criterios mayores y al menos uno de los menores. Esos criterios mayores son la historia o la presencia de dolor en el hemioabtómen inferior a nivel del hipogastro, que es fundamentalmente la localización del dolor asociado a la enfermedad inflamatoria pélvica. Dolor a la movidificación, a la exploración cervical, dolor anexial en la exploración abdominal y una ecografía que descarte otras causas de patología, es decir, que descarte un quiste dovaletorsionado, un mioma necrosado, es decir, que descarte otras posibles causas de una sintomatología similar. Y dentro de los criterios menores encontramos la fiebre con una temperatura corporal por encima de 38ºC, una leucocitosis importante por encima de 10.500 leucocitos, una velocidad de sedimentación elevada y que estudiemos el flujo y que encontremos por el gram del exudado, cocos gran negativos que sería el monococo o clamidia por el estudio por la inmunofluorescencia del flujo. Ante la sospecha de una enfermedad inflamatoria pélvica, sobre todo a la hora de prevenir las secuelas tanto de dolor pélvico crónico como de esterilidad, es importante un diagnóstico, un tratamiento precoz. El tratamiento fundamentalmente es antibiótico, una antibioterapia que dependiendo de la etiología que estemos sospechando, pues puede cambiar un poco la pauta antibiótica. Si es una típica enfermedad de transmisión sexual, los gérmenes más implicados suelen ser la clamidia y el monococo. En estos casos la pauta antibiótica recomendada es la asociación de una cefalosporina de tercera generación con doxiciclina. Si la infección no es tan típica de transmisión sexual y pueden estar implicados una flora polimicrobiana, se recomienda ampliar el espectro antibiótico y utilizar una pauta de clindamicina y gentamicina. Si es una usuaria de dispositivo intrauterino y puede estar implicado en la actinomícesis raelí, pues no olvidéis asociar penicilina. Y siempre que se detecte o que se diagnostique un absceso, precisará de tratamiento quirúrgico además del tratamiento antibiótico. Si volvemos a la pregunta, ¿cuál es la premisa incorrecta? ¿La mayoría de las veces se origina por mi ascendente? Correcto. ¿Para el diagnóstico es imprescindible la toma de cultivo por la paroscopia? No. Ya hemos visto que el diagnóstico se basaba por los criterios clínicos, tanto mayores como menores. Que es útil el cultivo, efectivamente, pero el cultivo del exudado cervical también nos puede ser de utilidad, eso se puede tomar en la consulta sin necesidad de una cirugía laparoscópica. Que la promiscuidad incrementa el riesgo, enfermedades de transmisión sexual, factores de riesgo, pues aumenta la incidencia. Que puede tener como secuela la esterilidad, es una de las secuelas más importantes junto con el dolor pélvico crónico. Y como ya hemos dicho, tanto clamiria como disería con orrael son las causas más frecuentes sobre todo en la típica de transmisión sexual. El bloque que vamos a empezar a continuación y con lo que vamos a terminar este repaso de segunda vuelta, es un bloque muy importante de cada examen que es la oncología ginecológica. Vamos a ir repasando los diferentes tumores ginecológicos, los aspectos más relevantes, sobre todo aquellos que han sido preguntados en más ocasiones en el examen. Vamos a empezar con el cáncer de cervix. Una de las cosas que más nos van a preguntar de todos los tumores ginecológicos en general son los factores de riesgo, es decir, qué situaciones aumentan la probabilidad de presentar, en este caso vamos a analizar, el cáncer de cervix. Es una pregunta sencilla, como la principal causa de aparición del cáncer de cervix con el HPV. Y de hecho esta imagen nos ponemos así la típica, la paciente típica, el icono característico, aunque no quiere decir que sea el único, de las pacientes con patología cervical, tanto premaligna como maligna. La promiscuidad sexual, el inicio préco de las relaciones con lo que puede llevar con las infecciones de transmisión sexual y su incidencia con HPV son hoy por hoy los principales factores implicados. Pero también se han visto en estudios epidemiológicos que el tabaco, la multiparidad y la inmunodepresión van a aumentar el riesgo de aparición de patología cervical pre- y maligna. Un aspecto a revisar es el cribado. Hoy por hoy disponemos de cribado de cáncer de cervix, que sabéis que se realiza mediante las citologías cervico-vaginales. Una vez que tenemos una citología cervico-vaginal, conocer qué hacer con la paciente nos va a ser de utilidad mediante este algoritmo que os proponemos. Cuando tengamos una citología positiva, el siguiente paso es realizar una colposcopia y en función de lo que visualicemos en esa colposcopia vamos a actuar de una manera distinta. Ese es el algoritmo que nos va a ayudar a responder preguntas de este tipo, como mujer de 27 años que acude remitida de su médico de cabecera por un diagnóstico citológico de lesión intrepeterial de alto grado, es decir, de citología positiva, fumadora, sin hijos, sin pareja estable y con deseos reproductivos. Se le realiza una colposcopia con biopsia y el estudio histológico en forma de lesión intrepeterial de alto grado. ¿Cuál es la conducta indicada para esta paciente? Vamos al algoritmo. ¿Dónde nos encontraríamos? Pues realizamos una colposcopia. Si visualizamos cualquier tipo de anomalía a nivel de la colposcopia, que pueda ser el origen de esas células anómalas, pues realizaremos una biopsia y en base al diagnóstico histológico actuaremos. Si nos diagnostica una adenoplasia intrepeterial cervical, un SIL, que es lo que nos han contado en esta paciente, el tipo de tratamiento depende del tipo de SIL que presente la paciente. Si el SIL es de bajo grado, lo cual quiere decir que la mayoría de ellos van a curar espontáneamente, vamos a tener dos opciones de tratamiento. Primero, observar a la paciente esperando a la curación espontánea y si no se cura, plantearnos tratarla, o la otra opción es tratar de entrada. Pero tratar con un tratamiento conservador, bien con una destrucción local de la lesión, con crioterapia, con láser, con termocoagulación. La mayoría de las mujeres se curan y un solo una minoría no se curan y tendremos que pasar a tratarlas como si fuera un SIL de alto grado que de entrada, que sería nuestra paciente, realizaremos una aconización. ¿Por qué ese tratamiento de entrada? Porque la mayoría de los pacientes con un SIL de alto grado no se curan y con el tiempo ese SIL va a progresar a un carcinoma. Entonces siempre es preferible el tratamiento en la fase previa de lesión premarita. ¿Qué haremos cuando al realizar esa colposcopia no visualicemos una lesión claramente? La colposcopia es negativa, no veo un origen factible de esas células anómalas, pues puede corresponder a un falso positivo de la citología. Entonces el paso que vamos a realizar, que es lo que tenéis aquí reflejado en este algoritmo, es repetir la citología para salir de dudas, para descartar que pueda ser un falso positivo. Entonces si la citología que vamos a realizar es negativa, descartamos ese falso positivo y realizaremos un seguimiento convencional, con un cribado convencional. Si esa citología vuelve a ser positiva, ya son dos citologías anómalas y aunque no visualice claramente una lesión, tendré que realizar una conociación diagnóstica para poder confirmar la presencia de pequeñas lesiones microscópicas que no seamos capaces de identificar pero que el patólogo en esa biopsia sí que va a ser capaz de ver. Y luego nos queda una situación intermedia, que es lo que conocemos como la colposcopia insatisfactoria. Es una colposcopia que no nos vale porque no visualiza la zona de mayor riesgo de presentar lesión, que es la zona de transición. Entonces cuando no visualizamos esa zona, recordad que siempre tenemos que realizar un legrado endocérmical. Si este legrado es patológico, es positivo, pues estamos en la parte derecha del algoritmo, por tanto trataremos según el resultado anótopatológico que nos hayan dado. Y si el legrado endocérmical es negativo, nos vamos a encontrar como en aquel caso de la citología de la colposcopia negativa, que repetiremos la citología para ver si es un falso positivo o no es un falso positivo. Disponemos de cribado para ese cáncer de cervix que consiste en la realización de citologías vaginales. Dado que los factores de riesgo están claramente relacionados con las relaciones sexuales, el inicio de esas relaciones sexuales es lo que nos marca el inicio del cribado. Los primeros reconocimientos tienen que ser anuales. Cuando tengamos pacientes con dos o tres citologías normales, valoraremos individualmente estos factores de riesgo que hemos comentado y cuando la paciente tenga factores de riesgo continuaremos con un cribado anual y cuando no tenga factores de riesgo lo que haremos es distanciar las citologías cada tres o cinco años. Para todas las pacientes la edad recomendada de finalización del cribado de cáncer de cervix son los 65 años. Disponemos de las vacunas frente al HPV para intentar disminuir la prevalencia tanto de las lesiones premarignas como de cáncer de cervix. Hoy por hoy están comercializadas en nuestro país dos vacunas. La diferencia fundamental es el número de serotipos para los que van a proteger o para los que van a provocar anticuerpos. Tenemos una vacuna tetravalente que incluye los serotipos 16, 18, 6 y 11. Los serotipos 16 y 18 son los dos serotipos más prevalentes que van a producir cáncer de cervix y los serotipos 6 y 11 son los más prevalentes que producen condilomas genitales. También disponemos de la vacuna bivalente que solo incluye aquellos serotipos oncogénicos que son el 16 y el 18. Por tanto, las indicaciones van a ser similares. Las dos vacunas nos sirven para prevenir el cáncer de cervix, si bien es cierto que la tetravalente además nos va a servir para prevenir los condilomas genitales. Y el beneficio demostrado de estas vacunas fundamentalmente es la prevención de las lesiones premalignas tipo CIN2 y CIN3. También el HPV está relacionado con el cáncer de vulva y también previene de las lesiones vulvares tipo BIN2 y BIN3 como lesiones premalignas del cáncer escamoso de vulva y obviamente la vacuna tetravalente va a prevenir de la aparición de las verrugas genitales. Si vamos a esta pregunta acerca de la eficacia de estas vacunas frente al virus del papiloma humano pues vemos que su eficacia se ha demostrado frente fundamentalmente por la aparición de protección frente a estas lesiones premalignas que es la respuesta número 3. No es estrictamente necesario que demostremos que haya una tasa de anticuerpos aunque sabemos que su eficacia es a través de la generación de anticuerpos que prevenga la infección pero no está claramente relacionado con la tasa mayor o menor de anticuerpos. Y ya pasamos a analizar el cáncer de cervix. Lo primero que tenemos que saber para manejar este cáncer de cervix una vez que ya hemos visto cuál es su diagnóstico precoz cuáles son sus factores de riesgo es cuál es su clasificación porque en base a esta clasificación vamos a poder saber cuál es el tratamiento específico para cada paciente. Esta clasificación es importante porque nos va a contar un poco cuál es la historia natural de progresión del tumor y nos va a poder ir bueno pues analizando cómo va afectando diferentes estructuras para marcarnos la cirugía o no del cáncer de cervix. La clasificación incluye un primer estadio que siempre va a ser el órgano de origen y en este caso es la afectación única y exclusiva del cervix y a su vez va a clasificar en dos estadios el estadio 1A y 1B en función del tamaño. El estadio 1A de cáncer de cervix es aquel tumor microscópico microinvasor que no va a superar los 7 por 5 milímetros y a su vez lo podemos subclasificar en función de la invasión estromal en 1A1 si invaden menos de 3 milímetros en profundidad o 1A2 si invaden entre 3 y 5 milímetros de invasión estromal. El resto de los tumores que afectan al cervix pero miden más de ese tamaño microinvasor van a ir al estadio 1B. A su vez clasificaremos en 1B1 en 1B2 en función del tamaño de volumen total de la tumoración. Por debajo de 4 centímetros será un 1B1 y por encima de 4 centímetros menos 1B2. El estadio 2 de cáncer de cervix es aquel que sobrepasa el cervix pero no llega a afectar la pared pélvica y fundamentalmente la diferencia entre el 2A y el 2B es si hay o no hay invasión parametria. Esto es importante lo veréis más adelante de cara al tratamiento y por eso solo subclasificamos el 2A. Aquí no hay invasión parametrial y sublimidimos en función del volumen tumoral. Menos de 4 centímetros un 2A1 y más de 4 centímetros un 2A2. Cuando hay invasión parametrial un 2B. Estadio 3 el tumor afecta la pared pélvica al tercio externo de la vagina o produce una hidroniflosis o una anulación funcional del riñón por atrapamiento del ureter cuando pasa por los parámetros. Y 4 el tumor se extiende fuera de la pelvis afecta la mucosa vaginal o rectal o produce una metastasis adistán. Recibemos una pregunta teórica como nos pueden proponer paciente sometido a colonización por sospecha de neoplasia intraepitelial escamosa de alto grado ese CIN3 que ya hemos evaluado. La anatomía nos informa de zonas de invasión del estroma de profundidad de 6 milímetros. ¿Esto a qué corresponde? Si son en profundidad 6 milímetros es un 1B. Y una vez que ya hemos clasificado a la paciente podemos saber cuál es el tratamiento más adecuado y poder responder a preguntas como la que nos proponen aquí paciente de 42 años con historia de lecorrea ocasionalmente hemorrágica que presenta un cerviz engrosado pétreo y fijo a la pared pélvica derecha por resonancia y por tracto rectal se observa afectación parametrial la biopsia es informada como un carcinoma infiltrante de cerviz. ¿Qué tratamiento propone? Bueno, pues algo que tengo que saber aunque no me lo pregunten directamente es qué clasificación estadificación tiene para deducir cuál es el tratamiento adecuado. En base a esa clasificación ¿qué tratamientos podemos tener? Bueno, pues lo mejor que nos podemos encontrar es el estadio más pequeño que es el 1 a 1 recordad que era aquel tumor microinvasor que invadía menos de 3 milímetros el espesor miometrial. ¿Y qué nos vamos a encontrar a ese nivel? Pues dos posibles tratamientos o realizar una esterectomía o realizar una aconización. ¿Cómo vamos a saber cuál es el tratamiento más adecuado? Pues en base a la edad de la paciente y los deseos genésicos. Imaginaros una mujer de 55 años estadio 1 a 1 que le vamos a realizar una esterectomía y si tiene 30 años nuligesta y deseos de gestación 1 a 1 de cerviz la realizaremos una aconización. Segundo grupo de pacientes pacientes que tienen un carcinoma más avanzado pero que siguen siendo quirúrgicas y el cáncer de cerviz es quirúrgico mientras no mida más de 4 centímetros y no haya invasión parametrial y eso correspondería a los estadios 1 a 2 1 b 1 2 a 1 y estas pacientes que las operamos la cirugía adecuada es realizar una esterectomía radical que incluye el cuerpo uterino el cerviz uterino la cúpula vaginal y los parametrios y una linfadenectomía pérmica para analizar la afectación ganglional que es una de las posibles vías de diseminación del cáncer de cerviz ¿y qué hacer cuando el cáncer de cerviz ya no lo podemos operar? bien porque mida más de 4 centímetros o haya afectación parametrial lo que correspondería a esos estadios de 1 b 2 2 a 2 2 b 3 y 4 a bueno pues el tratamiento más recomendado en estos pacientes es la asociación de radioterapia y quimioterapia concomitante pero recordad que ese tratamiento quimioterápico lo que pretende es disminuir las dosis de radioterapia que vamos a administrar a la paciente y así disminuir las posibles secuelas o complicaciones a largo plazo de una radioterapia a nivel de la pelvis como pueden ser las cistitis radicas o las enteritis radicas y luego para la enfermedad metastásica a distancia lo que corresponde un 4 b recordad que para una metástasis si tiene una metástasis hepática pues tendremos que administrar el tratamiento quimioterápico volvemos a nuestra pregunta ¿qué estadio puede tener la paciente? pues es difícil por la información que nos dan que digamos exactamente un 2 b seguro si hay afectación parametrial es un 2 b es un 3 a es un 3 b porque por la exploración sí que parece que está fijo pero tampoco nos lo dice la resonancia bueno da igual un 2 b un 3 se trata igual radio y quimio concomitante entonces recordad que es importante saber la clasificación porque nos va a ayudar tanto para responder preguntas directas como el caso que hemos visto antes como para las preguntas de posible tratamiento vamos a pasar a hablar del cáncer de endometrio al igual que hemos hecho en el cáncer de cervix pues hemos puesto como un prototipo de paciente en la que debemos pensar esa patología pues en el cáncer de endometrio nos ocurre un poco lo mismo también nos podemos proponer este icono como la típica paciente mujer mayor mulípara con ciclos anulatorios muchas veces asociados a esa obesidad bueno pues ahí veis un poco los factores de riesgo que se asocian con la patología endometrial tanto pre-malina como malina los factores de riesgo establecidos son los que tienen esta diapositiva de nuliparidad menarquia precoz o menopausia tardía los ciclos anulatorios o fundamentalmente ese ovario poliquístico obesidad y diabetes y ojo con el tamoxifeno que es un fármaco que a nivel endometrial se comporta como un agonista estrogénico y por tanto factor de riesgo de patología endometrial dentro de esa patología endometrial ya repasamos en el tema de metrografias cuando sospecharlo por la clínica por la ecografía y sobre todo lo que tenemos que tener claro cuál es el manejo del tratamiento entonces aquí tienes una paciente típica que hemos visto en más ocasiones mujer de 55 años hipertensa diabética obesa con un índice más acorporal elevado que acude por un sangrado vaginal de varios días de evolución es decir con la clínica típica de la patología endometrial que además tiene un endometrio engrosado por ecografía de 10 milímetros que le hacemos una biopsia con histeroscopia que dijimos que era el mejor diagnóstico que podíamos ofertar y ese diagnóstico histológico nos dice que tiene una hiperplasia atípica recordad que el riesgo de degeneración de estas pacientes será más elevado y el tratamiento por tanto que le tenemos que ofertar es la esterectomía con la doble anexectomía asociada si no se trata de una lesión premalina y ya es un carcinoma pues ocurre lo mismo que en el cáncer de cervix lo primero que tenemos que hacer es clasificarlo tenemos una estadificación detallada que nos cuenta la evolución y progresión del tumor y que nos va a ayudar posteriormente también a saber cuál es el tratamiento específico entonces volvemos a lo mismo el estadio 1 vuelve a ser el tumor confinado al órgano de origen y en este caso es el cuerpo uterino y subdividimos el 1A en función de la invasión de la pared uterina 1A no hay invasión del endometrio la lesión está limitada al endometrio o afecta menos del 50% el miometrio el 1B es cuando ya tenemos una invasión del 50% o más del espesor miometrial el estadio 2 es cuando el tumor afecta al estroma cervical y aquí no se subclasifica el estadio 3 es cuando ya existe una extensión local o regional bien en el 3A porque afecta a la serosa uterina o a los anejos en el 3B porque tenemos afectación a la vagina o a los parametrios y en el 3D porque hay afectación de los ganglios linfáticos pélvicos o paraguanticos y 4 como en todos los casos siempre cuando ya existe una afectación tanto de la mucosa vesical o rectal o aparece una metastasis al estar entonces si nos fijamos en esta clasificación e intentamos responder preguntas teóricas nos va a resultar fácil el estudio histológico de una pieza quirúrgica de la histerectomía muestra tras esta indicación completa y con única focalidad neoclásica una de lo carcinoma endometroide limitado al endometrio con aproximadamente un 30% de patrón de crecimiento solo indique el estadio y el grado entonces para conocer el estadio vamos a esa clasificación que acabamos de repasar si hay una invasión de solo el endometrio es un 1A por tanto sabemos que ya estamos entre dos respuestas 1A-G1 1A-G2 el grado histológico a nivel del cáncer de endometrio nos lo da el patrón sólido la relación del patrón sólido con el patrón glándula entonces cuando tenemos menos de un 5% de crecimiento sólido es un G1 entre un 5 y un 50% es un G2 y más del 50% es un G3 con lo cual es fácil deducir que la respuesta correcta es el 1A-G2 y en cuanto a la hora de repasar el tratamiento lo mismo que hicimos con el cáncer de cervix en función del estadio vemos que va cambiando que vamos individualizando el tipo de tratamiento así podremos contestar preguntas como en la que os proponemos paciente de 74 años que tras una hemorragia es diagnosticada de una hemorragia de una adenocarcinoma de endometrio se realiza un tratamiento quirúrgico consistente en una esterectomía abdominal total con salpingos o forectomía bilateral con toma de citología peritoneal tras un estudio anatomopatológico se determina que la paciente se encuentra en un estadio 1 grado de diferenciación G1 ¿cuál es la actitud correcta? pues vayamos a la tabla vamos a ver cómo en ese primer estadio que es el estadio de mejor pronóstico que nos vamos a encontrar con ese tratamiento que le hemos realizado a la paciente es suficiente histerectomía total y dobla la resectomía por tanto realizar controles periódicos sin tratamiento adicional o intentando detectar si existe algún tipo de recidiva posterior si la enfermedad está limitada a ese primer estadio 1A pero ya el grado histológico es mayor es un G2 o un G3 habrá que añadirle al tratamiento la realización de una linfodentomía pélvica y posteriormente la asociación de radioterapia a elegir entre radioterapia externa o braquiterapia el siguiente estadio que es el 1B realmente hacemos lo mismo nos cuenta que hacemos una esterectomía total con doble anesectomía con linfodentomía con radioterapia posterior lo único que no elegimos entre la radioterapia externa y la braquiterapia sino que asociamos ambos tipos de radioterapia el estadio 2 recordad que era la afectación del estroma cérvica y el tratamiento es el mismo lo único que vamos a realizar la esterectomía adecuada a esa afectación cervical que es la esterectomía radical en vez de la esterectomía total pero el resto del tratamiento que veis es prácticamente el mismo doble anesectomía linfodentomía y radioterapia el estadio 3 hay que individualizar obviamente existe mucha variación dentro de ese estadio 3 no es lo mismo que sea un estadio 3A porque simplemente hay una pequeña lesión a nivel del anejo o que sea un 3A porque haya pues una tumoración más importante que invada la plica vesicouterina o al rectosismo entonces siempre tenemos que plantearnos si es factible o no es factible la cirugía si es factible la cirugía la realizaremos ¿qué protocolo quirúrgico? el mismo que hemos estado comentando hasta este momento la esterectomía la adonaresectomía la linfodentomía pélvica y la estripación de cualquier tipo de foco de enfermedad tumoral y posteriormente la radioterapia externa y braquiterapia ¿qué no es factible la cirugía? pues simplemente nos basaremos en el tratamiento radioterapico y para la enfermedad metastásica pues obviamente todos los tratamientos disponibles en la actualidad la radioterapia la quimioterapia la hormonoterapia si bien es cierto que sabemos que el cáncer de endometrio suele ser poco sensible al tratamiento quimioterapico perdón con lo cual la radioterapia y la hormonoterapia son las armas fundamentales en este estadio final cáncer de ovario uno de los aspectos a repasar del cáncer de ovario es que existen infinitud de tipos histológicos de tumores ováricos unos son más característicos de unas pacientes de una estirpe tumoral con unos marcadores tumorales todo eso puede ser motivo de preguntas sencillas directas que ya han caído en más de una ocasión en el examen como la que veis en la diapositiva tumor ovárico de células terminales más frecuente pues tenemos que saber que es el teratoma maduro quístico la respuesta número 3 entonces esta tabla resúmenos pretende bueno pues indicar cuáles son esos tumores con las principales características que nos ayudan a identificarlos en primer lugar veis que se los hemos clasificado en función de la estirpe tumoral habiendo tres grandes estirpe el primer grupo que es la estirpe epitelial que son aquellos tumores donde existe una derivan fundamentalmente del epitelio celómico son el grupo histológico más frecuente y fundamentalmente van a aparecer en mujeres de edad avanzada son a sospechar en mujeres posmenopáusicas los diferentes tipos histológicos que nos vamos a encontrar son el carcinoma seroso es el más frecuente de todos ellos suele afectar de manera bilateral mucho más frecuentemente que de manera unilateral y en ocasiones vamos a encontrar con tumores únicos con tumores grandes con una única cavidad uniloculados el tumor mucinoso es el segundo en frecuencia suele ser más multiloculado de afectación unilateral tiene un contenido mucoso en su interior que en ocasiones se rompe y nos da lugar a ese pseudomixoma peritoneal carcinoma endometroide de células claras los dos se relacionan con la endometriosis y además el carcinoma de células claras también se relaciona con la exposición a un fármaco que ya está retirado que es el dietil estilbestrol y el tumor de Brenner también lo tenéis que conocer es el de mejor pronóstico de todo el grupo si bien es el más raro el más infrecuente de todos ellos segundo grupo en frecuencia los tumores germinales que derivan directamente de lo que son las células germinales de lo que es el ovocito este es el grupo mayoritario fundamentalmente en mujeres jóvenes es más frecuente que nos lo encontremos en mujeres en edad fértil y de aquí veis que hay diferentes tipos histológicos el más frecuente de todos ellos que era la pregunta que habíamos respondido es el teratoma maduro también existen teratomas inmaduros que son malignos son mucho menos frecuentes y recordad que los teratomas en general tanto los maduros como los inmaduros la principal característica es que pueden reproducir cualquier tipo de tejido del organismo el disgerminoma es el tumor maligno más frecuente y la característica que tienes que recordar es que es de los pocos tumores ováricos que es radiosensible y por tanto que esta radioterapia puede tener cierta utilidad en el manejo terapéutico de un disgerminoma el tumor del seno endodérmico y el carcinoma embrionario son los que suelen asociarse con una elevación de la alfactoproteína y en ellos son los en los que tenemos que pensar siempre que veamos una alteración de este marcador lo mismo que el coriocarcinoma es el que se asocia con la elevación de la HCG el gonadoblastoma ya lo vimos ya lo mencionamos cuando hablamos de las amenorreas primarias recordad que era el típico que se iba a asociar a esa disgenesia gonadal tipo síndrome de sueño y por último los tumores estromales que son los más raros son los que derivan de esa zona estromal de esa zona funcional del ovario y por tanto la principal característica de estos tumores es su síntesis hormonal lo cual va a decir va a explicar que tenga posibilidad de sintomatología mucho más precoz que el resto de los tumores y que haga que en ocasiones podamos diagnosticarnos muy precozmente mejorando el pronóstico los tumores de la granulosa fundamentalmente recordad que la capa de la granulosa lo que producía era estrógenos y lo característico de este tumor desde el punto de vista estológico es la presencia de los cuerpos de colexner los tumores de la teca producen andrógenos en mayor cantidad aunque a veces también van a producir estrógenos en pequeña cantidad y fundamentalmente lo que tenéis que recordar es que estos son el principal tumor que vamos a ver asociado al síndrome de Mace el androblastoma recordad que reproduce elementos testiculares y por tanto tiene producción androgénica y el ginandroblastoma es una forma mixta entre los diferentes tumores que ya hemos mencionado de este grupo estadificación del cáncer de ovario también es importante porque también nos va a ayudar a saber individualizar el tratamiento de cada paciente y lo mismo nos va contando la historia natural de progresión el estadio 1 es aquella enfermedad limitada al ovario 1A cuando solo hay afectación tumoral de un ovario 1B cuando están afectos ambos ovarios y el 1C puede haber afectado uno o ambos ovarios pero existe una cápsula rota o una ascitis tumoral o un lavado peritoneal positivo el estadio 2 el tumor sale del ovario y afecta las estructuras pélvicas en el 2A hay afectación del útero y de la trompa en el 2B el resto de los tejidos pélvicos como puede ser la plica vesicouterina el recto sigma el fondo del saco de nublas y el 2C al igual que en el caso anterior puede haber afectación pélvica bien solo a nivel del útero de la trompa o de otros tejidos pélvicos pero existe una cápsula rota un lavado peritoneal positivo o una ascitis tumoral el estadio 3 incluye la afectación abdominal general es decir incluye una afectación del peritoneo pues de la cavidad abdominal el 3A es una afectación microscópica el 3B es una afectación macroscópica pero de pequeño tamaño por debajo de 2 centímetros y el 3C una afectación macroscópica pero de tamaño elevado por encima de 2 centímetros o la presencia de adenopatías retroperitoneales pélvicas o parábricas y 4 como en todos los casos la presencia de enfermedad metastásica vista la clasificación es fácil contestar preguntas como la que os proponemos mujer de 55 años que consulta por pesadez distensión abdominal y tenesco rectal que recordad que es la clínica de ese cáncer de ovario que no suele dar tíenica precoz sino que aparece de manera tardía fundamentalmente muchas veces poniéndose en sospecha de una afectación abdominal más avanzada la ecografía muestra la presencia de una tumoración de densidad irregular en el ovario derecho la analítica muestra un aumento de un marcador tumoral C125 realizamos una laparotomía amplia en la que se observa que el tumor ha roto la cápsula además existe importante cantidad de líquido astítico con células malignas aunque no hay afectación de otros órganos pérdicos ¿a qué estadio corresponde? bueno pues como la enfermedad está limitada al ovario es un 1 pero como hay astitis y el tumor ha roto la cápsula es un 1 cero ¿cómo tratar un cáncer ovario? ¿cómo poder responder preguntas como la que os proponemos de mujer de 52 años ha sido diagnosticada de un carcinoma de ovario seroso que ha resultado inoperable por extensión abdominal masiva? bueno pues para ello el albaismo que os proponemos es el siguiente primero todas las pacientes con cáncer de ovario el mejor tratamiento que podemos ofertarles es la cirugía y salvo que sean inoperables como el caso que os preguntamos ese es el primer tratamiento la cirugía del cáncer de ovario es una cirugía amplia porque incluye el tratamiento de la propia enfermedad pero también la estratificación daros cuenta con un estadio 3A en una afectación microscópica de estructuras abdominales que hasta que no hemos operado a la paciente y analizado esas estructuras abdominales no lo vamos a conocer entonces el protocolo de actuación es realizar una esterectomía una doble anesectomía una linfadenectomía pélvica y paraórtica una pendicectomía y una aumentectomía y biopsias de la pared peritoneal de lo que es el peritoneo parietal pues a nivel de las diferentes estructuras de las fosas iriacas de los flancos de las cúpulas diafragmáticas para poder ver si existe o no esa enfermedad microscópica ese es el tratamiento inicial y es la estadificación y a continuación ¿qué haremos con la paciente? bueno pues las pacientes las podemos dividir en tres grandes grupos primer grupo mujeres de mejor pronóstico por enfermedad muy limitada muy limitada como limitada al ovario con grados histológicos de buen pronóstico 1A 1B G1 y G2 esa paciente a priori con el tratamiento quirúrgico es suficiente así que pasaría al grupo de observación revisiones periódicas pues para detectar cualquier tipo de recidiva posterior el segundo grupo de pacientes son pacientes con enfermedad inicial lo que correspondía a un estadio estadio 1 pero o bien el grado histológico es elevado es un G3 o bien es un 1C que daros cuenta que implicaba un riesgo de células tumorales a nivel de la cavidad abdominal porque se había roto la cápsula o había un lavado peritoneal positivo o había ascitis tumoral es decir hay células posiblemente microscópicas que si no hiciéramos nada podrían darnos una recidiva preco entonces lo que vamos a recomendar a estas pacientes es tratamiento quimioterapia quimioterapia adyuvante pero un tratamiento corto 3 ciclos fundamentalmente de quimioterapia con platino y taxol y el resto de las pacientes que son la gran mayoría que ya son los estadios más avanzados de la enfermedad que son los estadios 2, 3 y 4 lo que haremos es hacer un protocolo de quimioterapia más amplio también con platino y taxol pero mínimo 6 ciclos ¿qué haríamos con esta paciente que no es digamos este protocolo más adecuado que podemos seguir? bueno pues si no podemos operar lo que hacemos es pasar directamente al estadio siguiente que es la quimioterapia que esa va a ser la respuesta correcta correspondería a una paciente inoperable por su extensión abdominal correspondería a un estadio 3C y por tanto iría al grupo de poliquimioterapia de 6 ciclos con platino y taxol ¿qué más excepciones nos podemos encontrar con respecto a este esquema de tratamiento de cáncer de ovario que también es reflejado en la diapositiva veis que por encima de ese tratamiento estándar os sacamos como una pequeña situación que es aquella paciente de muy buen pronóstico por ser un carcinoma 1A G1 con la condición de que sea una mujer joven que desee gestación posterior y para preservar su fertilidad va a ser candidata a realizar una anesectomía es decir que en vez de realizar una histerectomía con doble anesectomía realizamos solo una anesectomía la linfalectomía la apendicectomía la mentotomía las biopsias hay que realizarlas porque es una única manera de conocer que efectivamente solo es un 1A ¿qué ocurre? esta paciente después va al grupo de observación no hay que darle quimioterapia y así preservamos la posibilidad de embarazo y ese sería este caso clínico que también nos proponemos de paciente nuligesta de 23 años diagnosticado en una tumulación ovárica sospechosa de malignidad se informa de la posibilidad de hacer cirugía conservadora para lo cual debe reunir los siguientes requisitos excepto la respuesta número 5 la ascitis ¿por qué? porque una ascitis tumoral correspondería a un estadio 1C y el 1C ya no sería candidato a ese tratamiento conservador y ya para finalizar aunque no por ello es el tema menos importante quizás el más importante dentro de la oncología vamos a hablar del cáncer de mama y al igual que hemos hablado de otros tumores también en el cáncer de mama tenemos una serie de factores de riesgo el más importante de los factores de riesgo de cáncer de mama es la historia familiar y dentro de esa historia familiar sobre todo la asociación con dos mutaciones que son las mutaciones BRCA1 y BRCA2 que sabemos que aumentan tanto la probabilidad de tener un cáncer de mama como veis en esta tabla de un cáncer de ovario pero no son los únicos factores implicados sino que también hay otros factores fundamentalmente relacionados con el estímulo estrogénico que también van a estar asociados ahí veis como la menarquia precoz la menopausia tardía o su prolongación con el tratamiento hormonal solitivo o la administración de anticonceptivos hormonales como ya hemos comentado son aspectos que se relacionan con ese estímulo estrogénico y que aumentan la probabilidad de tener un cáncer de mama y también está relacionado con la paridad fundamentalmente las mujeres que no han tenido hijos o han tenido un embarazo de manera tardía bueno pues la etiopatogenia de este factor de riesgo estaría relacionado con la finalización del desarrollo embriológico de la glándula mamaria esa glándula mamaria no se termina de desarrollar hasta el embarazo así que antes del embarazo es una glándula más sensible al estímulo estrogénico y al daño de los estrógenos a nivel de la mama si vemos la pregunta mujer de 33 años que consulta por un nódulo de mama que se diagnostica de carcinoma ductal su madre a los 50 su hermana a los 40 han tenido un cáncer de mama su tía materna a los 45 y su abuela a los 55 han tenido un cáncer de ovario así que asociación familiar de cáncer de mama y cáncer de ovario en qué tenemos que pensar mujeres portadoras de BRCA1 o BRCA2 y como veis ahí la respuesta correcta es el BRCA1 ese estudio genético hay que pedirlo porque es un factor de riesgo asociado tanto con cáncer de mama como con cáncer de ovario disponemos de diagnóstico precoz para el cáncer de mama que lo vamos a realizar mediante la mamografía los dos aspectos fundamentales que tenemos que recordar primero cuando hay que realizar las mamografías y segundo la periodicidad de dicha mamografía para diagnosticar precozmente un cáncer de mama es importante ya lo hemos comentado los factores familiares y así vamos a dividir a las pacientes si tienen antecedentes de primer grado que son mujeres de mayor probabilidad de tener un cáncer de mama el diagnóstico va a ser más exhaustivo se les va a realizar una mamografía anual iniciando al menos dos años antes de la edad de diagnóstico en la familia o como muy tarde a los 40 años el resto de la población que no hay esos antecedentes familiares lo recomendado es realizar una mamografía de referencia en torno a los 35 o 40 años realizando luego entre los 40 y los 50 una mamografía cada uno o dos años y a partir de los 50 años una mamografía cada dos años otro de los aspectos que también suelen preguntar con bastante frecuencia son los factores pronósticos de cáncer de mama este es un tema directo este es un tema que hay que repasarse aquí tenéis una tabla que no debéis olvidaros factores clínicos como la edad la gestación factores histológicos como la apetación aglionar el tamaño tumoral el grado de diferenciación la invasión vascular el componente intraductal extenso la multicentricidad o factores inmunohistoquímicos como la ausencia de receptores hormonales el Q67 elevado la sobreexpresión de oncogenes como el ER2-neu o la sobreexpresión de la P53 o del BCL2 son factores que implican peor pronóstico en el cáncer de mama y de hecho son aspectos que valoraremos posteriormente en el tratamiento porque en base a estos factores pronósticos ideamos o diseñamos el tratamiento individualizado de cada paciente pero son un tema muy fácil de preguntar como veis en esta pregunta señale a continuación de los factores de peor pronóstico son los siguientes menos uno que tenéis ahí los factores hormonales positivos no son un factor de mal pronóstico cómo tratar un cáncer de mama cómo saber cuál es ese tratamiento idealizado y poder contestar preguntas como la que os proponemos a continuación mujer de 59 años presenta una imagen especulada de 8 milímetros en la mama derecha en el estudio mamográfico una biopsia con aguja gruesa evidencia la presencia de un carcinoma ductal infiltrante G2 con receptores para estrógenos positivos en un 80% de las células receptores para progesterona positivos en un 60 y oncogen ER2-neu negativo cuál será el tratamiento primario de elección es decir qué hago con esta paciente bueno podemos repasar cuál sería el protocolo de actuación para luego volver a la pregunta y saber elegir la respuesta correcta bueno la mayoría de los cánceres de mama comenzamos con un tratamiento quirúrgico y el límite de la cirugía está en los 3 centímetros si la paciente tiene un tumor menor de 3 centímetros iniciamos el tratamiento por la cirugía como sería nuestra paciente del caso clínico pero la cirugía del carcinoma ductal infiltrante debe implicar siempre una cirugía en la mama y una cirugía en la axila ¿por qué la axila? pues fundamentalmente porque dentro de los factores pronósticos ya mencionamos que la afectación ganglional era un factor de mal pronóstico y de hecho de todos los factores pronósticos es el más importante y nos va a ayudar a decidir cuál es el tratamiento complementario que vamos a realizar ¿y qué opciones tenemos a cada nivel? pues a nivel de la mama tenemos dos posibilidades o realizamos una cirugía conservadora que podemos denominar tumorectomía o realizamos una cirugía radical mastectomía desde el punto de vista oncológico serían equiparables siempre y cuando y por eso así os lo pongo en el esquema la tumorectomía vaya siempre asociada de radioterapia posoperatoria entonces ¿qué nos va a hacer decantar por uno u otro tratamiento? fundamentalmente los tumores pequeños que no exista una contraindicación para la terapia pues lo suyo será ser lo menos agresivo posible pero debéis conocer que hay pacientes en las que aunque tengamos tumores pequeños y pudiéramos radiar es mejor la mastectomía y esos son los pacientes con tumores multicéntricos y con un componente intraductal extenso recordad que a su vez estos eran dos de los factores de mal pronóstico que ya habíamos comentado a nivel axilar nos ocurre lo mismo tenemos dos posibilidades o realizamos una linfadrectomía axilar convencional o lo que sería menos agresivo para el paciente una biopsia del ganglio centinela primero ¿qué es un ganglio centinela? bueno pues el ganglio centinela es aquel ganglio o ganglios porque en ocasiones son varios que recogen en primer lugar el drenaje linfático de la tumoración de manera que nos pueden ayudar a predecir la afectación del resto o no de los ganglios axilares entonces mediante una técnica de identificación fundamentalmente o con colorantes o con la inyección de un radiosótopo que suele ser el TECNECI99 podemos identificar esos ganglios analizarlos y si son negativos no hará falta extirpar más ganglios de la axila porque sabemos que el resto de los ganglios son negativos pero debemos conocer que si ese ganglio centinela es positivo deberemos realizar una linfodentomía axilar convencional para conocer si hay o no afectación de más ganglios axilares una vez que ya hemos realizado el tratamiento quirúrgico pasaremos a realizar diferentes tratamientos adyuvantes que van a ser en primer lugar decidir si dar o no dar radioterapia a la paciente ya hemos visto que todas las pacientes sometidas a cirugía conservadora una tumorectomía habrá que radiarlas pero ¿qué hacemos con las cirugías radicales? ¿qué hacemos con la mastectomía? bueno pues la mayoría no van a llevar radioterapia pero habrá pacientes que sí la precisen que son estas cuatro indicaciones que tenéis reflejadas en la diapositiva mujeres con más de cuatro ganglios axilares positivos excesión extracapsular del tumor tumores grandes por encima de cinco centímetros o con márgenes de resección próximos o afectos aunque hayamos realizado una mastectomía deberemos radiar después de la mastectomía y finalmente deberemos realizar un tratamiento sistémico el tratamiento sistémico puede ser administrar o no quimioterapia y o administrar hormonoterapia son tratamientos que no son excluyentes así que los tenemos que evaluar de manera individualizada en primer lugar por ser lo más sencillo de recordar la hormonoterapia solo administraremos hormonoterapia a aquellas pacientes que el tumor exprese receptores estrogénicos si los expresa daremos hormonoterapia y si no los expresa no tendrá ninguna utilidad ese tratamiento hormonoterapico dentro de las opciones de hormonoterapia se han ido utilizando diferentes tratamientos la castración quirúrgica o radioterapia fue quizás el primer tratamiento utilizado ya pasado olvidado por su riesgo quirúrgico y por su riesgo radioterapico y fundamentalmente estamos utilizando los fármacos los fármacos más utilizados son el tamoxifeno los inhibidores de la gramatasa y los análogos GNRH solo insisto en pacientes con receptores estrogénicos positivos la edad quizás nos puede orientar a elegir un poco cuál es el tratamiento más adecuado las mujeres jóvenes el tratamiento de elección es empezar con tamoxifeno y en mujeres posmenopáusicas por el riesgo que tiene el tamoxifeno de patología endometrial que ya vimos que era un factor de riesgo es mejor utilizar los inhibidores de la gramatasa que carecen de ese efecto a nivel del endometrio y el tratamiento quimioterápico ¿a quién le vamos a administrar tratamiento quimioterápico? bueno pues es sencillo en primer lugar a todas las pacientes con ganglios positivos me da igual que sea 1, 2, 3 toda afectación ganglionar como es el principal factor de mal pronóstico implica tratamiento quimioterápico en segundo lugar a aquellos pacientes que los ganglios sean negativos pero que puedan presentar otros factores de mal pronóstico como son edad inferior a 35 años o tamaño tumoral por encima de 2 centímetros o grados histológicos G2 o G3 o invasión vascular o la sobreexpresión del oncogen ER2D estas mujeres aunque los ganglios sean negativos por presentar alguno de estos factores de mal pronóstico también precisarán tratamiento quimioterápico tercera indicación gestación es un factor pronóstico independiente y por tanto tendremos que administrar tratamiento quimioterápico y por último todas las pacientes con enfermedad metastásica igual que ocurría con otros tumores ginecológicos la enfermedad metastásica se trata con quimioterápia de esta manera una vez repasado el tratamiento es fácil contestar esta pregunta porque tenemos un tumor pequeño no tenemos ningún dato que nos obliga a hacer una mastectomía con lo cual elegiremos una tumorectomía tenemos que ir a la axila y por tanto exéresis del daño de centinela y como hemos realizado una tumorectomía obligatoriamente deberemos realizar radioterapia posterior esa es la respuesta número 2 si fuera un preciso más tratamiento que elegiríamos bueno pues esta paciente seguro que va a llevar una hormonoterapia ¿por qué? porque la paciente tiene receptores estrogénicos positivos ¿llevará o no llevará quimioterapia? bueno pues dependemos de la afectación ganglional si los ganglios son positivos recordad que llevará quimioterapia y si los ganglios son negativos recordad que teníamos que valorar los otros factores pronósticos ¿tiene alguno de los otros factores pronósticos? sí el grado histológico recordad que es un G2 por tanto aunque los ganglios resulten negativos también habrá que tratar con quimioterapia y ya hemos acabado este repaso general de la asignatura agradeciendo vuestra atención esperando que os sea de utilidad y sobre todo os deseándoos mucha suerte en el examen gracias 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 por ver el video.